Continuando con más noticias, la tarde de este martes se llevó a cabo la tradicional vestida de la imagen de Santo Domingo de Guzmán, previa a su retorno este 10 de agosto a las sierritas de Managua. Heidi Estrada con el reporte. Al son de bandas filarmónicas, bailes protagonizados por las tradicionales vaquitas, negritos y diablitos, cientos de capitalinos asistieron la tarde de este martes a la tradicional bajada y vestida de la imagen de Santo Domingo de Guzmán, en la iglesia del mismo nombre ubicada en los escombros de Managua. Más de 16 años de pagar promesas, Santo Domingo, siempre de corazón, por un favor recibido a mi abuelita de esa nación y pues nuestra vaqueta tradicional también porque viene bailando, hay que reconocer el pervor de los negritos de Santo Domingo, si ven la manta, ella viene bailando con los negritos de Santo Domingo, por eso es muy tradicional mi vaca. ¡Viva Santo Domingo de Guzmán! Cada año Minguito es visitado por centenares de promesantes, quienes con mucha fe y devoción le piden un minagro. Francis González este año le pidió al santo que interceda ante Dios y le conceda un favor. A cambio promete que cada 9 de agosto lo acompañará y compartirá una bebida con los asistentes en esta tradición. Bueno, estoy embarazada y primero Dios que interceda ante Dios y todo salga bien. Por otro lado, vendedores quienes por nueve días han permanecido en los alrededores de la iglesia afirman que ya les hacía falta que Minguito bajara a Managua, puesto que sus ventas en los dos años anteriores habían sido escasas. Pues mejor, está linda esta venta, fíjense que hacía falta, como le digo, las fiestas, porque mire, hay mucha gente y muchos protestantes, pero a todo eso pues la venta ha estado buena, gracias al Señor. ¿Cómo están ofertando los cohetes? La docena le cuesta 200 Córdoba. Desde el primero, desde el 31 de julio han estado llegando a la sierra, nosotros estamos vendiendo desde que comenzó todo esto, gracias a Dios no se ha dejado a vender. Cabe destacar que después de dos años de no realizar su tradicional recorrido debido a la pandemia generada por el coronavirus, Santo Domingo de Guzmán sigue celebrándose con mucha algarabía y devoción por quienes lo acompañan. Con imágenes de Ricardo Salgado, informó para Acción 10.